¿Qué hacer con el frío de Canadá en esta época en donde ya empieza el sol a salir mucho más tarde? Entonces, ¿qué pasa? Las personas salen a trabajar, los que están saliendo a trabajar en este momento y salen con la luna en el cielo y cuando salen de su trabajo salen otra vez con la luna en el cielo. Entonces, no alcanzan a ver el sol y esto trae consecuencias para la salud. Entonces, hoy les quiero hablar sobre algunos trucos para mantener esa energía. Bueno, lo primero que deben tener es una actitud positiva. Conseguir cursos, en ese momento que se está trabajando mucho los cursos por Zoom, por YouTube, entonces conseguir unos cursos de ejercicios, se pueden hacer cursos de baile, de Zumba, se puede también pintar, entonces es mantener esa cabecita y ese cuerpo activo para que no empiece la energía a bajar por causa de la falta de sol. Y por el frío. Y por el frío.